A una nueva transmisión de esta serie de 1872, en esta ocasión nos enfrentaremos contra los New York Mutual Nuestro jugador Adonis Pérez no ha tenido una buena temporada en cuanto a bateo Mientras vemos aquí Andy Leonard con 67 carreras deslocadas, 623 de averaje, 4 jorrones, 70 carreras anotadas para Andy Leonard Estará pichando nuestro pitcher de la época al Spalding, 96, 3.80 de efectividad, 163 ponches, ha ido mejorando bastante Spalding Nos enfocamos con nuestro jugador y vemos como está bateando 266 señores, 22 carreras anotadas y 10 pases robadas No le ha ido muy bien a Pérez, todavía puede mejorar pero no será una gran temporada Bien, línea que pasa por el segunda base, anotando la primera carrera y se envasa Pérez en este su primer turno Al bate es Harry Schaffer, 2.99, 61 carreras anotadas, 24 bases robadas Guante de oro de la temporada 1871 Nos vamos a robo Y llegamos safe, tranquilo Dos y dos en la cuenta para Schaffer Flight inofensivo, que la busca el left Cagó el segundo de la entrada Adapte Fraley-Royers, 307 de bateo, 10 honrones, 69 carreras remorcadas One pitch right here Rolling inofensivo, a lo busca el primera base, a primera y cayó el tercero de la primera entrada No sin antes hacer una carrera para darle la ventaja al equipo en este primer inning, una carrera por cero Otro segundo turno al bate y ya lo estamos perdiendo, dos carreras por uno en la baja del tercero Está pichando el jugador creado de los Millions Mutual, o sea, el de la época John Mullin John McMullin Línea que pasa de Faust por la tercera, cerca de la tercera Un poquito de lluvia en el estadio hoy Swing a una bola que iba a la altura de la cabeza, Pérez Otro segundo, tercer turno al bate, perdiendo el partido, cinco carreras por dos En la baja del quinto tenemos corredores en la cinta Se fue a robo el corredor Y llegó seis, tranquilo, en la segunda base Línea que le atrapa el primera base, llevaba fuego esa línea, pero cayó justamente al guante de la primera base Perdió el partido, siete carreras por dos, ya en la baja del tercero 3-1, Pérez, corredores en segunda Swing a la brisa, ochenta y tres picheos para McMullin Es una buena salida, solamente dos carreras permitidas Una de ellas en el primer inning por Adonis Pérez Flykin ofensivo, la búsqueda del center left El center fielder y la trapa Cayó el tercero de la séptima entrada Último turno al bate para Pérez, base llena No line out, baja del noveno No line out, baja del noveno En línea al guante del center fielder, cayó el primero de la entrada Dejamos una carrera ahí en pisa y corre La cuarta del juego Y así perdimos el partido, señores Diez carreras por ocho, pudimos hacer seis en la novena Pero aún así no pudimos alcanzar las diez carreras de los New York Mutual Y ellos se quedaron con la victoria Vamos rápidamente a nuestro segundo partido de la noche O de la transmisión Los jugadores ninguno han estado bajando bastante En su gran mayoría entraba entre 70 y 360 Y miren como ha ido despedido El vapor de los jugadores Va a pichar un pitcher de la actualidad Por parte de ellos también Veamos si le podemos ganar a este En línea que pasa por encima de la segunda base A tercera corriendo Voy para la segunda Llega a seis También llegó a seis Y es un doble tazo para Pérez El equipo no es que tiene un récord tan malo Pero compitiendo con todo ese equipo que están ahí en su liga Es imposible que vayamos a Por esto pasó Yo me devolví Doble matanza señores Es imposible que consigamos el triunfo en esa liga Sin embargo Quizás podamos llegar A lo que son los Tratando de darle la victoria a los otros Red Stocking Como en la vida real en este año Ellos la consiguieron el año pasado Aunque no le tocaba a ellos Pero Aquí en el juego la consiguieron En línea por la segunda Va a bajar Me fui para la segunda Me van a hacer out aquí Pero notamos una carrera señores Estamos ganando partidos Una carrera por cero En la baja del quinta Cae dos aos Dalbate Pérez Ay, ay, ay Medio a medio Esa pelota Dios mío Hey, come on now One time, right here Perdiendo el partido En la baja del séptimo Tres carreras por dos Está de 3-2 Pérez En este partido Fly por el left fielder Que la deja caer en la zona de Powell Estuvo cerca Rolling que lo atrapa Y cayó el tercero De la séptima entrada Adate Pérez Una vez más Perdiendo el partido Cuatro carreras por dos Hay dos en base Con un palo de comunal Ganamos esto por Wacar Hay dos out No se puede hacer más nada Que dar un palo aquí No lanzamiento Yo le tiro Si ustedes supieran que yo le hice swing a eso Pero como era una bola muy pegada No hay igual que el equipo Fly inofensivo Y creo que ganarán el partido Los New York Mutual Y así pasa señores Pérez no resuelve a la hora que tiene que resolver Y hemos perdido el segundo partido Contra los New York Mutual A nuestro tercer partido Nuestro tercer partido Contra los New York Mutual Para acabar esta transmisión No sin antes Ver que tal está yendo a los equipos Y a los jugadores En sus diferentes posiciones Tenemos mejor récord Que los New York Mutual 64 y 44 Pero es que ya tenemos 269 Batea Pérez Esta temporada Hay corredores en primera Y en segunda No hay out Primer inning La línea que atrapa ahí El primera base Con poco Y hace el doble Bases llenas para Pérez En la baja del tercero Creo O en la baja del segundo La parte de la transmisión No me deja ver muy bien Ahí Hay dos out El equipo esperando algo Que Pérez Ha podido hacer mucho En esta temporada Paro que pasa por el medio Del center Y el left field Va corriendo Para la tercera Pérez Se vacía las bases Pudo hacer algo Pérez Y es un triple Cinco triples Para Pérez En esta temporada Esta bola que salió de línea Por el medio del left Y el center field Está ahí bastante grande Así que Se fue Lo cogió de triple Pérez Naturalmente Naturalmente Señores Quizás Yo no sea tan bueno Jugando aquí Así en Hall of Fame Porque yo estoy acostumbrado Hablándole sinceramente A jugar en Rocky Y así Mayormente en Rocky Porque A él me gusta dar mucho palo Aunque sea fantasioso Pero me gusta dar mucho palo Aquí yo no lo tengo en Rocky Por la sencilla razón De que no quiero No quiero hacer récord Porque es natural Que lo puedan hacer los récords Pero no quisiera Hacerlo los récords Un poquito de fallo ahí En el croco No quisiera hacer los récords Sino dejar que también ellos Como son jugadores De la actualidad O sea de la época Me gustaría ver Si alguno de ellos Puede establecer un récord Y así yo romper los récords Jugando en Hall of Fame Porque jugando en Rocky Voy a romper todos los récords Y ese no No es el plan Por lo menos Por lo menos para transmitir Yo estoy haciendo esta serie Desde 1871 Hasta ver hasta donde nos ayuda El show 23 Hasta que año podemos llegar No sé cuántas temporadas Nos permiten aquí En el show 23 Pero estamos en eso Señores estamos ganando el partido 8 carreras por 2 En la baja del quinto Hay corredores en primero No hay out Al bate Pérez está de 3-2 En este partido Roletazo De la trata de atrapar En segunda base Y no pudo Llevaba fuego Esa pelota Es un láser Así que nos embatamos Nos embatamos Por tercera ocasión En este partido Consiguen el out En la segunda Llega safe A primera Al bate Pérez De 4-3 En la baja del sexto Hay dos embates Y también hay dos out Yo soy amante A los hombrones A los BTS Y me desespera Cuando un jugador Línea señores Que pasa limpia Entre medio del short Y la segunda base Arantando la Carrera número 12 Para el equipo De los puestos Red Stocking Que le está yendo Bastante bien En este partido Pues bien Me incomoda Cuando estoy así Bateando Como por ejemplo Ahora Los ciento y pico Y eso Pero Es cosas que pueden pasar No estamos jugando En Rocky Así que Son cosas que pueden pasar Eso de batear Tener una mala temporada Y eso Por eso es normal La primera temporada Bateamos por encima De los 300 De 5-4 En el partido Bastante bien La Hido Pérez En la baja del octavo Agotando su sexto turno Rolling que pasa Que la agarra El segunda Joyita la defensiva Señores Para conseguir El primer out Del inning Y gana Los Boston Red Stocking Señores Una pela Le dieron A los New York Mutual Por lo menos Para ganarle Un solo partido 14 carreras A 5 El MVP del juego Adonis Pérez De 6-4 5 carreras Remolcadas Le fue bastante bien Vamos a ver Cómo están los equipos Y nuestros jugadores Aquí tenemos A los Brooklyn A los Brooklyn Olympics Los Washington Olympics Yo creo que son esos Nosotros estamos En tercer lugar Troy Highmakers Con un gran récord De 73-33 Los Cleveland Forest City Siempre se han mantenido Ahí toda la temporada Hace 75-30 En el World Cup Tenemos a los Washington National A los Brooklyn Air Force A los New York Mutual Y nosotros Los Boston Red Stocking Que estamos solamente A dos A un juego Yo creo que Eso quiere decir Como a dos juegos Así que si ganamos Podemos ponernos ahí A pelear por el World Cup Que tenemos oportunidad De pasar a la serie final Y hacer la historia real Con los Boston Red Stocking Veamos aquí Los líderes Tenemos a Duke Allison Bateando todavía Por encima de los 400 O 409 Se queda él solo Y liderando ahí Con 409 En los Heat Tenemos a Bill Boyd De los New York Mutual Con 166 Heat Tenemos en doble A John Glenn De los Brooklyn Olimp De los Washington Olimp Con 51 dobles En triples Tenemos a Tom Patterson De los Brooklyn Air Force Con 13 triples En honrones Tenemos a Paul Guinness Con 21 En carreras Remorcadas Tenemos a Bill Lennon De los Washington National Con 119 Carreras Remorcadas En carreras En carreras En carreras anotadas Tenemos a Paul Guinness De los Washington National Con 113 En base robada Ed Mitchell Con 46 Seguimos aquí Con los pitchers John Mullin Se va arriba Con 17 Juegos ganados Al igual que también Este de la actualidad Este no cuenta Así que Se queda ahí Liderando John Mullin En la efectividad Se queda reinando Al fin Lo consigue Adonis Pérez El liderato Aunque le fue mal En su última Salida Que no fue transmitida Porque no era Final de mes Le fue bastante mal Y subió a 1.35 Es una muy buena Efectividad aún Pero subió un poco Y George Sarling Que estuvo liderando Casi toda la temporada Por toda la primera mitad La cosa La efectividad Está en 1.46 No es que está tan lejos De nosotros Pero eso se quedará Entre nosotros dos ahí En Ponche Lidera el mismo George Sarling Con 202 Y eso es todo Señores Para esta temporada En 1872 Por lo menos Este episodio Nos veremos En el próximo Final de mes De El calendario De aquí Del juego Ya ustedes saben Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!